Se trata de un recálculo de la deuda pública del Ecuador que llevó a cabo el Ministerio de Finanzas para generar cuentas claras. Y es que con la metodología anterior no se incluían varios rubros de los compromisos financieros del país. Sin embargo, la nueva lista con todos los valores ya se encuentra registrada en el nuevo boletín de deuda publicado por el Ministerio de Finanzas. Es así como la deuda pública del Ecuador hasta abril de este año es de 55.605 millones de dólares, lo que representa casi el 50% del Producto Interno Bruto del país. En ese valor ya constan montos que antes no estaban considerados, como 284 millones por venta anticipada de petróleo, 635 millones al Seguro Social y 1.781 millones de obligaciones del Estado no pagadas, como lo explica José Hidalgo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. O sea, finalmente esto no significa que el gobierno se va a poner al día desde ya con las obligaciones que se acumularon en presupuestos ya culminados, digamos, de años anteriores, pero al menos se está reconociendo que existe esa deuda. El analista indica que incluir todos los valores de la deuda que tiene el Estado con entidades nacionales, internacionales y proveedores estatales forma parte del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, cuyo cumplimiento se revisa cada tres meses. Y uno de esos es justamente mejorar la contabilidad de las finanzas públicas y una parte importante obviamente es cuánto realmente debe el sector público ecuatoriano tanto a nivel interno como a nivel externo. Finanzas también incorporó en el boletín de deuda pública los montos de otras obligaciones del Estado que suman 5.864 millones de dólares, entre ellas las deudas a corto plazo del estatal Petro Amazonas por 2.267 millones. Ahora el gobierno espera disminuir este peso financiero hasta el año 2021 cuando Moreno deje su mandato.